Un cuadro muy estable dirigido por Guillermo Fariña y le tocaba ante este cuadro limonense que está rearmando Horacio Esquivel. Si temprano se adelantó la UCR, antes algunas aproximaciones que fueron controladas sin problemas por Donny Grant. Pino con su pierna izquierda que ya ha demostrado en otras ocasiones maneja muy bien. Aquí casi se comete un grueso error de Joseph Centeno y en instantes veremos cómo José Martínez con este puntazo logra enviar la pelota al fondo y la UCR tomaba ventaja al minuto 29, ventaja que logró sostener por buena cantidad de minutos pero no fue algo definitivo. En una cancha que en el torneo anterior la hizo valer muy bien el equipo limonense. Buena jugada esta de Gustavo Díaz. Después Holman Vargas que le entrega atrás y el puntazo de Martínez para colocar el 1 por 0. Siempre el cuadro de Limón buscó afanosamente por lo menos el empate. Ahí está Brunet Haidomari, otro de los panameños. El panameño, sí, que había estado en Herediano. Y ahí está el gol de la igualdad de Scarim McLean, minuto 70. Venciendo a Aaron Cruz, el guardameta académico. Lo saque de esquina, donde llegó totalmente libre Karim McLean para conseguir el empate y salvar al menos el resultado frente a un buen equipo de la Universidad de Costa Rica. Aquí otra aproximación más del equipo de la U, que de verdad tuvo sus buenos chances de darle la vuelta al marcador. O sea, de asumir. Esta ven ustedes, impresionante. La que Jonathan Zibaja no logra enviar a portería. Me parece una jugada que estaba para más. Y aquí se viene esta expulsión. De spot. Sí, vienen. Dos minutos de estar en la cancha. Al 88 se produjo. Y así le entró a McLean y se fue expulsado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!